Música ¿Cómo estás? De alegre verlo todo bien verdad? que bueno, que bueno, me alegra y ella es la nueva esta bonita pareja quien es ella? es nueva y ando muy bien gracias y 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